Hola, buenos días y sed bienvenidos a mi canal de Toshi Asgard. En el día de hoy continuamos con la saga de Crónicas Vampíricas de Andrais. Y lo hacemos con el tercer libro de la saga, La Reina de los Condenados, que es mi favorito de toda la saga. Aunque La Reina de los Condenados se considera el tercer libro de la saga, debemos tener en cuenta que es una continuación directa de El Vampiro Lestat. Es decir, mientras la práctica totalidad de los libros de esta saga son autoconclusivos, es decir, la trama de un libro termina en el mismo libro que se inició, lo narrado en La Reina de los Condenados es una trama que se inicia en El Vampiro Lestat, segundo libro de las Crónicas Vampíricas. De ahí que considero que en realidad es una trama dividida en dos libros. Lo que se inicia en El Vampiro Lestat termina en La Reina de los Condenados. Voy a dividir este vídeo en dos partes. Primero os voy a hablar sobre la trama, luego os voy a dar mi opinión sobre la misma. Y ahora empecemos. Al empezar a leer esta novela nos encontramos con que hay diferentes subtramas, cada capítulo narra una parte de esa subtrama, que al final se unen en una de sola, que es la trama principal. En mi opinión, este libro se divide en siete subtramas. Y estas siete subtramas son La Introducción, La Estad Junto a Casa, La Historia de Baby Genk sería la tercera. La cuarta subtrama es Los Vampiros que se Reúnen en la Casa de Majaret. La quinta subtrama, La Historia de las Gemelas. La sexta subtrama es La Historia de Jess. Y la séptima y última subtrama sería ya el tramo final, donde todas las subtramas se unen en una de sola, ya al final. Y ahora empezamos con la introducción. En la introducción es donde nos narra lo acontecido en el concierto de San Francisco, que si hacemos memoria es en el final de El Vampiro del Estad. Es decir, narra el concierto de San Francisco hasta que el estat es secuestrado por Acasa. Y aquí iríamos a la segunda subtrama, La Historia del Estad junto a Casa. En esta subtrama nos narra el porqué Acasa secuestra al Estad. Y más importante aún, en esta subtrama se evita la importancia porque sirve para darnos cuenta de cuáles son los mayores poderes que un vampiro puede llegar a alcanzar. Igualmente podemos ver la locura de Acasa y los crímenes que cometen. Luego hay una otra subtrama que sucede al principio de esta novela, que es la historia de Baby Gengs. Baby Gengs es una vampiro adolescente que tenía 14 años cuando fue convertida. Sirve de introducción de La Banda del Colmillo. En este libro, esta subtrama tiene poca relevancia, más allá de algunas dudas espirituales del estat de qué es lo que hay más allá de la muerte. Más allá, en futuros libros de la saga, hay algunos personajes secundarios cuya introducción está en esta saga. Ya hablaremos de ello en estos libros. Luego está Vampiros se Reúnen en la Casa de Majaret. Diversos vampiros, la mayoría de los cuales ya habían salido en los dos libros anteriores de Crónicas Vampíricas, se reúnen en la Casa de Majaret para tratar de buscar una solución a la quema de Acasa. Y es ahí donde Majaret cuenta la historia de las gemelas. Y ahora vamos a la subtrama de la historia de las gemelas. Majaret cuenta su historia, la de su hermana gemela Mekare, y la de por qué odian y hay que derrotar Acasa. Esta subtrama es de vital importancia ya que en ella encontramos el origen de la especie vampírica. ¿Por qué existen los vampiros en el mundo de Anne Rice? La historia de Majaret es la siguiente. La época donde transcurre la historia es hace unos 6.000 años. Manjaret y Mekare son dos gemelas que nacieron hace unos 6.000 años. Estas gemelas son hechiceras por herencia, es decir, que su madre también fue hechicera y su abuela fue hechicera antes que ellas. Son pelirroja con ojos verdes, características físicas atribuidas a las brujas. Acasa y Enkil son los reyes de un país que más adelante sería conocido con el nombre de Egipto. Acasa se entera de los poderes de estas hechiceras y quiere que acudan ante ella para que demuestren sus poderes. En un primer momento rechazan su invitación. Más adelante en la historia, la madre de las gemelas fallece y cuando están procediendo a darle sepultura acuden los soldados a Acasa, matan a todo el pueblo y secuestran a las gemelas. Aquí empieza a surgir la rabia y el resentimiento, sobre todo en Mekare, puesto que con ese ataque no pueden enterrar a su madre según sus costumbres y tradiciones. Cuando acuden se dan cuenta de que Acasa había matado a su pueblo por no haber acudido la primera vez y las castigan porque tienen unas costumbres y tradiciones diferentes. Cuando acuden se dan cuenta de que Acasa había matado a su pueblo por no haber acudido la primera vez y las castigan porque tienen unas costumbres y tradiciones diferentes. Principalmente, la excusa que ponen para querer castigarlas es que el pueblo de las gemelas practican el canibalismo funerario, es decir, se comen a sus fallecidos a manera de honrarlos y darles sepultura. Mekare ataca la religión de Acasa y su pueblo en público, delante de todo el mundo, diciendo que en realidad sus dioses son falsos y en realidad son espíritus quienes se hacen pasar por dioses. Mekare invoca a Mel un espíritu lleno de ira para que aparezca ante casa y ésta se asusta. Acasa y Enkel deciden castigarlas y por eso ordenan a Caimán, su mayordomo real, que las violinice. Fruto de esta relación no consentida, Majaret queda embarazada y da luz a su hija Miriam. Del linaje de Miriam nacería muchísimo tiempo después Jess. Majaret y Mekare vuelven a su lugar natal y la gente de los poblados vecinos las ayudan. Al cabo de un año, Caimán acude ante ellas y vuelve a llevarles a Acasa y Enkel. Ahora resulta que Acasa y Enkel se han convertido en vampiros. Los hechos son los siguientes. Mekare, por rabia, invoca a Mel para que atormente a Acasa y Enkel como venganza. A Mel los atormenta y Caimán es el principal afectado. Enkel, tratando de quitar importancia al asunto, acude en ayuda de Caimán y Acasa lo acompaña. Enemigos de la corte aprovechan esta situación para apuñalar y matar a los reyes. A Mel lo aprovecha para meterse en el cuerpo de Acasa. Ambos se fusionan en un mismo ser y Acasa se convierte en la primera vampira. Acasa convierte a Enkel en el segundo vampiro. Básicamente esta es la historia de por qué se convierten en vampiros. Acasa quiere respuestas y que las hechiceras las curen, pero no pueden. Por eso Acasa decide que deben morir. Entonces Mekare maldice a Acasa y jura venganza. Acasa las castiga. A Mekare corta la lengua y a Maharet le arrancan los ojos. Al día siguiente ellas serán quemadas en la hoguera. Durante la noche, Caimán, que también ha sido convertido en vampiro, las convierte a ellas también y las ayuda a huir. Los soldados de la reina logran alcanzarlas, aunque Caimán logra huir. Los soldados separan a las gemelas. Ambas se separan y se van a lugares remotos. Aquí termina la historia de las gemelas. Ahora vamos a la historia de la subtrama de Yes. Yes es descendiente de Maharet. Yes ha recibido dones de bruja y puede observar espíritus y fantasmas. Y debido a ello, la Talamasca, una organización que se dedica a lo paranormal, contacta con ella para que trabaje con ellos y pueda utilizar sus habilidades para estudiar estos fenómenos. Yes trabaja con ellos unos años hasta que acude al Concierto del Estad en San Francisco, donde es herida de gravedad y convertida en vampira por Maharet para evitar su muerte. Esta sería la subtrama de Yes. Entonces Yes se va a la casa de Maharet. Y la trama final consiste a casa junto al Estad, aparecen en la casa de Maharet para poner punto final en la historia. De todos los libros de la saga crónica y vampíricas, el libro La reina de los condenados es considerado el mejor libro de la saga y en mi opinión es el puesto es merecido. La historia te sumerge. A medida que vas leyéndolo, te quedas con las ganas de saber cómo va a continuar. Fácil, sencillo y rápido de leer. En cuanto a la historia, al añadir brujería y los espíritus como origen del vampirismo, añade misticismo a la historia. Hay un inicio mágico y me gusta en este origen. Más adelante, en futuros libros, se sabrá el porqué a casa hizo la matanza que hizo. No se cuenta el porqué a casa actuó así, no se cuenta en este libro, se cuenta en otro libro. Y hablaré en futuros libros acerca del porqué, cuáles fueron sus motivaciones. Y aquí termina el vídeo. Esperad que os haya gustado. Dad like, suscribíos y dadle a la campanita, que es gratis. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.